Hola, mi nombre es Joaquín, soy un estudiante argentino en la Universidad del Transporte del Sudoeste en Chengdu. Acabo de recibir un paquete de Kuai Di y como muchos de los extranjeros que vivimos en China sabemos el comercio electrónico en este país se ha vuelto muy desarrollado y conveniente. A veces cuando compramos un producto por la mañana podemos llegar a recibirlo en el mismo día por la tarde. En ese sentido siempre me sentí curioso sobre la razón de su eficacia y su rapidez y mis amigos chinos me han comentado que esto se debe a que más de 3 millones de chicos del Kuai Di trabajan todos los días para que estos productos sean entregados en tiempo récord. Hoy me voy a sumar a un equipo de trabajo de chicos del Kuai Di y vamos a experimentar un día con ellos. ¡Vamos! Estamos en la zona sur de Chengdu, ahora les voy a mostrar el centro de distribución en el cual voy a tener mi experiencia como pasante en el delivery de paquetes con los chicos del Kuai Di. De esta forma, los chicos del Kuai Di seleccionan los tres números de cada ticket representan el código del área hacia donde va el reparto. De esta forma los chicos del Kuai Di seleccionan los tres números de cada ticket representan el código del área hacia donde va el reparto. Los chicos del Kuai Di seleccionan los paquetes del Kuai Di seleccionan los paquetes de su área de reparto. El proceso de clasificación parece simple, pero para mí es algo nuevo y también difícil. Con la ayuda de uno de los chicos puedo entender el proceso y mi trabajo se vuelve más eficaz. Unes muy bien. Unos unos 6 años. Unos. Unos. Unos 36 años. Unos. 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 Hay unos. Unos para el centro. Unos los doentes. Unos. ¿Para. Es un trabajo muy grande. Si es tu casa, no te vas a llevar el tiempo. Ah, es cierto. Sí, es cierto. Estas bolsas son muy pesadas, pero tienen muchos paquetes que tenemos que llevar a diferentes lugares. Así que, más vale que nos pongamos a trabajar. Ahora estoy cargando los paquetes que vamos a llevar al Distrito Financiero de Chengdu. Vamos a ir a la primera estación en la cual vamos a repartir estos paquetes y voy a aprender todo el proceso. Vamos. Me parece increíble que en una estación de distribución pequeña se puede ofrecer servicios a clientes en una circunferencia de 5 kilómetros. Me pregunto ¿qué podría aprender en la zona financiera de Chengdu? ¿Listos de un saludo? ¿Listos de un saludo? Ya se preguntó que la OAS BOMBECHAICIÓN La QTSQIENRAGUE, la QTSQIENRA. Dalele a la que se puede llevar en el piso. Los que donde hayan aquí hay un diario de la tarjeta Si, si es necesario, no hay una empresa y presión. Si así, le le damos. Si está bien, le damos a la calla. Más que tienes que dar un llamamiento, para que nos dejaran el tema junto. Muy fácil. ¿Por qué? ¿Cómo se puede hacer ahora? Vamos a ir para dos tiendas. ¿Cuáles hay un montón de tono? ¿Cuál es el botón de tenor? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es la botón? 3,5,1,3,5,1 también es el barco. No es el barco. Es el barco. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? jesler y ¿Puedo abrirlo? ok dar este paquete por primera vez estoy un poco nervioso Vamos a ver ¿Hola? ¿Quién es Zao Cín? ¿Quién es 5 o 5? Ah, tu te caí está. Ah, gracias. ¿Quién es tan bien? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Como? ¿Ahora? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, yo tengo que estaría muy cansado. ¿Vale? Bueno, ya pasamos el periodo de aprendizaje, ahora vamos a descansar un poco, antes de este gran desafío de la tarde. ¡Avrima, chau! ¿Las tres? Es un mazo un mazo y un hojuan. ¿Las tres? No hay algo, no hay algo. ¡Avrima! ¿Quieres que es este το c nagyon so alto de esta Hersa? ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un mazo! ¡Avrima, es lo otro! Es muy caliente, muy caliente. Es muy caliente. Me gusta mucho. Me gusta mucho mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Tienes que hay que hacer? Si hay que tener la oportunidad, me gustaría. ¿Has estado lleno de este momento? Me he estado lleno de este momento. Me he estado lleno de este momento. No me he estado lleno de este momento. Te acostumbré. Es que yo he acostumbrado en cosas conmigo. Pero cuando te venden, meodes a laer. Me 꿈cuendo al niño, me encontréる. Y me lleno de ese momento. Y me lleno de ese momento. Me gustaría quile. ¿Era la la llena de este momento? ¿Has una bebida? ¿Puedo un niño? ¿Lante uno? ¡Era una bebida. ¿Era un niño creí? Yo también me gustaría tener una bebida. ¡Han shi! ¡Han shi! ¡Oh! ¡En gai pili! ¡En gai shi! 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 Una buena comida y una buena conversación. Me siento contento. Esta mañana estuve aprendiendo cómo repartir paquetes con el chico. Ahora voy a experimentar el reparto sin ayuda. Me pregunto, ¿qué comentarán los clientes sobre mi servicio? Si. Si. Y apenas ope. ¿En gai shi? ¿Hola? ¿Hola? ¿Para qué están ondas? ¿Dónde está? ¿Para qué está ¿Para qué estáis? ¿Para qué estáis? ¿Para qué estáis? ¿Para qué estáis en la calle? ¡Ahí que no me déjanejar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Bueno, ese fue el último paquete del día. Básicamente terminamos nuestro trabajo del día y vamos a volver al centro de distribución. No, 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 no. Hoy experimenté un día de trabajo con los chicos del delivery y pude comprender el esfuerzo que supone poder repartir estos productos a la gente que más lo necesita. En el almuerzo tuve la experiencia de charlar con uno de los chicos del delivery que me contó sobre su hijo y su familia. Personalmente lo sentí como un amigo y eso volvió esta experiencia más gratificante. En cuanto a mi interés respecto al comercio electrónico chino, pude comprender que esto depende del trabajo diario de millones de chicos del delivery que entregan estos paquetes a tiempo. Y esta experiencia se ha vuelto muy gratificante y la cual ha sido inolvidable en mi vida de estudiante en Chengdu.